Bueno, estamos aquí en la Plaza General San Martín, en una jornada espectacular con bomberos voluntarios y la camiseta bien puesta de Eberra, póngase un poquito más acá de Eberra, así lo ven. Bueno, al fondo ustedes van a ver un impresionante, un asadito así, lo más común y corriente. Ya lo va a estar explicando. Bueno, Eder, felicitaciones por todo lo que hacen por este cuerpo activo de bomberos general de Valle y la fiesta que la hacen en común de acuerdo con la municipalidad. Correcto, gracias Gili por esta nota y bueno, porque la gente lo vaya conociendo. Bueno, mientras vos vas explicando, vamos mirando, correcto, casi todo eso ya lo vamos viendo. La verdad que sí, está muy lindo todo esto, es algo que no ha sorprendido, no ayuda a la gente, al pueblo, para hacer esto. Ya se ha vendido casi todo lo que se está viendo, gracias a Dios. Así que, bueno, en buena hora. Esta es la idea de hacer esta fiesta. ¿Por dónde puedo pasar? Dale, dale, sigue. Que esta fiesta perdure en el tiempo, perdure en el tiempo y podamos hacerlo el año que viene. Porque la idea es ella, todos los años hacer esta fiesta para que Valle tenga un reconocimiento de una fiesta que como se hacía antiguamente con los festivales de estudiantes de independencia. Claro, y vemos el cartel de cultura ahí donde los artesanos también van a poder estar. Creo que se ha hecho una cosa bien hecha. Todos los artesanos están invitados. Esto se hace en sociedad con la municipalidad. Claro. Ya, es así. Por eso apuntamos que esto no se pierda y continuemos con la... Que todos los años se haga este evento, ¿no es cierto? Claro. Como ya voy a empezar el año pasado, que fue una prueba. Este, y bueno, y ahora ya los animamos un poquito más y gracias a los chicos. La verdad que hay un grupo de pibes, de bomberos que se han emerado, trabajado, hace más de un mes que están trabajando. Así, rapidísimo todo salió y bueno, esperemos que se haga todo bien. Ede, bueno, estaban tomando imágenes. Las mesas, te digo esto porque ahora sale por YouTube y lo va a ver gente de todos lados. Correcto. Están armando las mesas, ¿van a salir los corderos ahí también? La gente que viene y compra el cordero y quiere comer acá, va a pasar por ahí, va a comprar el cordero y después si quieren aprovechar las mesas, sentarse en las mesas a comer. Tienen que traerse la reposera o un banco, una silla y los cubiertos porque no hay. Nosotros vamos, bomberos prohíben, va a poner todos los que es tablones, como están puestos ahí, para que puedan comer tranquilos y aprovechar el espectáculo de esta noche. El tema de los corderos, ¿dónde los consiguen? ¿Tú acá en la zona? Todo en la zona. Muchos corderos y lechones fueron donados, otros hemos comprado, así que bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Me dijiste que ¿cuántos corderos son? Creo que son, entre cordero y lechones, son alrededor de 35, 36 bichos. ¡Qué lindo, che! Y la verdad que me decía que la gente que no ha comprado y que está migrando esto, que venga rápido porque... Que venga rápido porque ya es poco lo que está quedando, no queda mucho, gracias a Dios, y bueno. Así que espero que salga todo bien. La verdad que los chicos han pasado, empezaron a las dos la tarde, han prendido fuego, les tocó un día con mucho calor y están laburando a full. Y veo que los asadores son todos de bomberos. Todos bomberos, los asadores son todos bomberos, o sea, hay dos o tres que son invitados, son gente amiga de los bomberos que se ofrecieron para trabajar y, bueno, mejor así. Claro, ¿el show quién lo va a presentar esta noche? El animador iba a ser el Rolly y el IA. Ajá, no, pero digo a artistas. Los artistas son... El dúo, no me acuerdo bien de Salto Giri. No me acuerdo. Dale, dale. Pero bueno, va a haber mejor. Digamos, una fiesta de la tradición realmente. Es un buen folclorio, va a haber un folclórico. Por eso se buscó esta fiesta, esta fecha más o menos, que sea siempre esta fecha. Claro. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. La verdad que seguramente va a salir bien porque todos son gente de trabajo, sabemos que están haciendo un esfuerzo bárbaro también para hacer el nuevo cuartel, también la gente de a poquito se va aprendiendo y acompañando con la rifa, con una cosa, con la otra. Correcto, sí, sí. No, 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 en ese sentido siempre lo dije, súper agradecido por la gente de Valle porque nunca nos dio la espalda, siempre nos abrió las puertas, siempre nos atendieron y cada vez que hacemos algo siempre la gente responde. Así que buena hora y bueno, que todo siga así. Sí, ahora jugamos a concretar un gran sueño que tenemos, es el coartel nuevo, que nos va a costar años todavía porque bueno, ahora el terreno como muchos no saben, lo tenemos alquilado, así que hasta que esta gente nos lo desocupe, nos vamos a poder hacer muchas cosas ya de eso. ¿El predio se vendió de ustedes? No, no. Bueno, te digo porque como estamos esto y esto, gracias a Dios, ahí no lo mira un circuito cerrado, lo mira todo el mundo. Claro. ¿Eso está a la venta? ¿Se pueden comunicar con ustedes? Sí, está a la venta, si a alguien le interesa es simplemente que se comunique con gente de comisión directiva y bueno, es cuestión de charlarla, pero por el momento no se vendió todavía. Hubo al principio un oferente y después bueno, vino todo el tema de la pandemia, que se preparó todo un montón de cosas y se enfrió muchas cosas. Pero por ahí puede aparecer alguien que esté interesado en comprarlo, entonces bueno, es cuestión de charlarla nomás. Bueno, felicitaciones a seguir de esta manera y bueno, como siempre apoyando todo lo que hacen ustedes. Gracias, no, gracias Guili, gracias a vos por llegar a este momento hasta acá y bueno, siempre a tu disposición, vos sabés que tanto yo como cualquiera de la comisión de vivo, cuerpo activo, estamos a disposición tuya. Bueno, muchas gracias. Gracias.